Que viene y que va, que buenos carros traen Billete en la cartera relajado, se la lleva bien pendiente al celular Pa' ver que trabajar y al modo de seriedad Doy gracias a la vida por esta oportunidad Y mire no mames, era casualidad Ya ven que el pato nada y otras veces que no hay nada Pero sabemos cambiar, pa' salir a buscar el par y va a formar Aquí en la finiquera pa' lo que quiera mandar Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre quiso falta, no fue fácil, él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición nos da Y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar Y ahora pues No que no salga, pariente Ahí no va Y el geme que está, buen respaldo me da Y el alma conmigo y el divino yo lo estimo como lo estimo carnal Lo aprecio de más, aquí por el website Volando un deportivo por el frío y ven pasar Toco, coco, coronare, vamos a destapar La musiquita en vivo, la alchar, con los amigos del 70 a destapar Un racer pa' zumbar, peñas, corredimar Gozando de la vida que un día se va a terminar Respeto, humildad, discreto y seriedad Son cosas muy sencillas, vean éxito en la vida Dinerito pa' gastar Y aunque con poquedad, pa' que les cuento más Boni pa' mi familia y el boni pa' los demás Viva, pariente, por ahí Ya se grabó Fierpe Ahí no vamos Ahí estamos al tirante de picones Fierpe Viva, pariente, por ahí Viva, pariente, por ahí